El segundo de los dirigidos por Martín Lazarte fue de Alexander Medina. El cacique puso suspenso a la definición pero luego festejó de manera clásica. El segundo de Nacional fue gracias a una buena jugada colectiva. Se encontraron Martín Ligüera y Medina para el gol de Gabriel Alves. Cuando Gerardo Morales descontó para Rampla aparecieron algunos fantasmas y Lazarte sabe que en esta clase de partidos lo más importante es cuidar el resultado. A los 10 minutos ganábamos ya 2 a 0, pero me da la impresión a mí que el equipo de alguna manera pagó el precio de lo que generalmente pasa en el estadio. Cuando pensás que la cosa viene muy fácil, partido complicado. Yo lo vi del otro lado un montón de veces. Nacional liquidó el partido desde los 11 metros gracias a Ligüera. El creador sentenció el 3 a 1 definitivo desde el punto penal. La punta es compartir.